muy buenas gente que tal bienvenidos a otra guía de staff y en la guía de hoy os voy a enseñar un truquito que aprendí sorpresivamente porque me destruyeron la nave básicamente así que hay una manera de que cuando salga un evento dependiendo de cuál sea sobre todo si es de una facción si es de click y si es de varón si es de los space star etcétera sobre todo con las facciones no lo probó todavía con los eventos normales así que esta va a ser como el primer vídeo de los eventos como puedes resetear los y buscar la nave que tú quieras de esa facción donde sea bueno por si no me entiendes lo que quiere explicar vamos a ir al vídeo directamente y lo enseño mejor ten en cuenta que no me di cuenta hasta que cargué la partida y vi que me salían diferentes naves así que nada vamos al temario para cuatro mil créditos voy a mirar cómo es la coyote 3 antes de pillarla buscáis en google space coyote 3 seguro va a salir inara que es una página muy famosa la podéis traducir también al español si tenéis un esto que traduzca al español y os va a decir cuánto vale la nave 32 no es tan barata es de cosa que no me gusta mucho tiene buen redactor tripulación 5 salto 26 escudo bajísimo misiles 96 no tiene ni m ni paralizante tiene láseres 16 la nave es un poquito mala la verdad es un poquito mala bueno como veis no es muy buena pero como sabéis que me gusta coleccionar las naves bueno voy a ver cuál es la otra también esa es la coyote igual la otra la coyote 3 también voy a pillar una cualquiera a menos que ahora tengo esta nave que no tengo subido bien los puntos me cago en todo pero aquí tienen la guay 3 también tú hostia debería haber traído otra nave por aquí a ver vamos a acercarnos primero esta vez es buena no si y la primera me viene a poner me voy a correr ahora para que no los peten el cargas ah que no había más de descargar y hasta el lado son un tour también nada no me gusta esto bueno tiene buena pinta eh vamos a disparar a la otra pero vean si podéis respawnear cualquier evento y buscarla que o a lo que os interese también me interesaba más la otra pero bueno bueno se está fundiendo esta vamos a por ella vale vamos a bajar los para guisantes vamos a poner los misiles solo al top al tope tampoco si no me la voy a cargar vamos a esperar que pase y después la vamos a fijar vale una vez que pase por dentro se ve bastante guapa eh vamos a fijar los objetivos más que la nave que traje no es muy buena para esto pero bueno pues tengo que usar los misiles para destrozarla vamos a esperar a que se respawnear vamos por favor misiles es que los misiles y los láseres son los que más suelen tardar ah pero si no voy a tener posibilidad voy a tener que activar las torretas más que sean en un punto vale 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 mierda o bueno cargamos a ver si nos sale otro es que traje la peor nave para hacer esto es que iba a enseñar otra cosa pero ya que me salió pero este evento y este truco lo acabo de aprender ahora mismo la verdad así que vamos a seguir intentando a ver que nos sale ahora bata esta no es la partida cargada y ahora la escara bata esta no salió antes vamos a buscarla por internet a ver como está ahora vamos a acercarnos a las otras a ver como son que se van a ir verdad escara la raven 2 y la vulture la vulture voy a pillar esta no se pira no hay que cargar y hacerlo bien la hiena 3 vamos a ver como es esta esta si parece más buena 555 vale es una clase c con 555 mil así que vamos a intentar pillarla vamos a subir todo esperte y a ver cuáles son las otras porque las otras también pueden estar bien los malos que hasta que no pongan los de atacar no me lo van a decir vamos a poner los motores ostia vale 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 van a fundir fundieron no es que lo malo de las más buenas que van a fundir como el ataque del pico no debería haber traído la nave estelar a ver cuál es esta la recon 2 a ver si hay más de la recon 2 pero no lo encontré pero vamos ya con esta a ver si lo puedo hacer lo vea si podéis ir haciendo es que debería haber venido con otra nave pues esta nave no sirve para lo que yo quiero hacer porque como es automática y sólo tiene los misiles y le colocar unos láser o algo pues sí así que vamos a atacar vamos a subir todos los todos los puntos además que esta no la tengo mejorada al tope la debería mejorar para esta es sólo una así que vamos a mirar más fácil pero te vamos a quitarlo para esto lo vamos a poner a level 1 vamos a girar o lo es ya le había quitado todo el escudo vale vale lo bajamos y lo que vamos a valer hacer cuál es esta esta es la mapache pero la ley que va no la quiero no me gusta nada ya se me perdió el esto de cargar así que me llevaré esta que no la ha tenido nunca espérate vamos a poner los láser el primero o es que me la voy a cargar para ver no misiles pero no vamos a poner altos pero vamos a poner bajitos es verdad que se le recarga el rollo vale motores eh misiles nada me la cargo antes de que se me cargue los motores ¿verdad? nada me la cargo antes de que se me quedeuena nada me la cargo así me es muy mala esta no es vamos a poner los paral.. los paralitis O bueno, así sabéis Que podéis reiniciar uno y otra vez Lo que pasa es que yo tengo que vaciarlo de guardado De partida, que se lo voy a dejar para otro video Porque veis como ya la partida cargada De antes se me fue Y ya no podría reiniciarlo Pero también os voy a decir como hacerlo Y bueno, para terminar gente Estas son todas las naves que podría haber conseguido Aparte de las que habéis visto Como veis, Inara, que es una de las mejores bases de datos De por lo menos de naves que yo haya visto De todas las páginas web Se las recomiendo bastante Ponéis en... Si no sabéis cómo sacar esto Es con el control y con el F Que es para buscar en la página Y vamos a buscar por el clip Está en la Qt Slash Por ejemplo, es una clase B Pero vamos a ver las demás Tendríamos la C-Bioner Las Claymore Que ya la hemos visto hasta las 3 La Qt Slash 2 Que no la ha tenido La Falcata 3 Que la enseño en uno de los primeros videos La Reaper 3 Me falta por conseguirla Esta no la he visto Ninguna de estas 3 Estileto Creo que la vimos aquí Y creo que faltan algunas Porque vimos por ejemplo La que parecía La Mapache Y aún así Era como la Mapache 2 O se llamaba de otra manera O sea que aparte de estas Puede haber un par de ellas más Pero ya vieron como era Simplemente cuando salga cualquier Evento de clip De varón Incluso de colonos Incluso de Pues la otra A los espacistas también Si no Sabes que Os van a atacar Pues le dais otra vez A cargar Y veis que salen nuevas naves Y así hasta que Hasta que Busquéis La que os guste Y si no sabéis cuál es Pues venís a esta página Y la encontraréis rápido Y nada Lo de siempre Espero que el video Os haya gustado Y si es así Ya sabéis lo que hacer Dejar apoyo en el canal Ya sea que un like Un comentario Como si queréis poner Me pica la tula O me pica El papayo Os daré un corazón A todos los que pongan Ese tipo de comentarios Y nada Me despido gente Hasta otra vez Chao